Música Fecha, abril 1 Marzo, doctor Ah, claro, febrero, marzo No, no, no ¿Hay gente así? Sí, 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 peores Son peores Usted lo acaba de decir Marzo 1 del 2014 Vamos a tratar de cambiar hoy en el libro A ver qué Qué es lo que más Bueno, si tengo un sentimiento de culpa Y he trabajado Las terapias existentes de perdón Desde hace 30 años Más o menos Con mi metafísica Después crecimiento espiritual El despertar de conciencia El esoterismo es mi pasión Y todo esto me ha ayudado A llegar a saber Que Que como es arriba, es abajo Me regreso un poquito En este tiempo Y en mi adolescencia De ocho hermanos que éramos Mi hermano más cercano Que se llamaba Mincho Tenía dos años más que yo Peleábamos Peleábamos mucho Y en una de nuestras peleas Yo le hice un daño Con Con algo de su ropa Y mi mamá entró Ella siempre Llegaba a ver Quienes estábamos peleando Ocho hermanos Era una pelea Entró Y Y en el momento que ella entró Lo que ella visualizó Fue como que Me estaba agrediendo Éramos dos adolescentes Que como que me iba a pegar Entonces Ella no me dio Y le pegó En ese momento Mi hermano dijo Mi mamá no sabe Qué está haciendo Me voy a ir a la casa Abrió la puerta Y a partir de ese momento Nunca más Supino de Estoy hablando de hace Cuarenta y Algo Mi madre falleció Después de eso Tal vez unos Diez años después Y el sentimiento Mío De pronto Más que con el mismo Porque siento Que no sé Era el tiempo Le correspondía Así lo veo Lo siento Es con mi madre Porque Yo sabía Que en el lecho De muerte Ella esperó Que si él no apareció Durante Diez No sé No sé Cuánto tiempo De pronto Hubiera aparecido Sin embargo Con todas Mis Inquietudes Esotéricas Y todo esto En algún momento Por alguna situación Descubrí Que No Que él había Fecido Muy pronto Antes de irse Exactamente No sé No lo sé Siendo una familia Muy muy unida Somos una familia Mi auto mamá Matilde Matilde Giraldo Sentí Siento Que no solo a ella Sino a mi papá Isabel Cañón También Luego Después Nos fuimos A vivir Fuera de la ciudad Un tiempo Y mi papá Por detrás A los muchachos Que veía Similares a él Los seguía Hasta Cogerlos Y darles la vuelta A ver si era él Nunca nadie En mi casa Me ha hecho Acusación Como le cuento Somos absolutamente Unidos O sea Es el legado De mi papá Y mi mamá Nos hicieron De un estado De amor Y esto era Pelea de adolescentes Tendríamos No sé si 11 y 13 O 12 y 14 Más No teníamos Con el paso De los años En este momento Después de fallecer Mi madre Mi padre La familia Continúa siendo Muy Muy unida Nunca Se me ha dicho Nada Nunca Y en este momento Resulté siendo Como Siendo de las menores Resulté siendo Como el soporte El tronco De mi familia Llevo No sé Unos 15 años Algo así En que toda mi familia Mis hermanos Sus esposas Los hijos De sus hijos Mi grupo familiar Que es muy cerrado Es muy niño Como que giran En torno a mi Pero El haberles quitado A mi hermano Me duele Después de muchos años Lo único que se escucha De pronto De pronto De pronto Una vez Cada 5 10 años Es ¿Será que aparece? ¿Será que ¿Dónde estará? ¿No? Mi papá Lo mandó a buscar Por todo el país Él pagó Radio Prensa Detectiles Alguien Alguien apareció Dos años Después de que Él se había ido Llegó a Bogotá Y dijo Oye Me enteré Que Mincho Nunca lo conocimos Por el nombre De mi hermano Misael Siempre fue Mincho Para nosotros ¿Qué Mincho Se fue de la casa? No puede ser Hace un año O un año y medio Lo vi en Medellín Mi papá Inmediatamente Anunció A todas estas personas Que lo estaban buscando Para que vinieran A Medellín Pero Obviamente Lo que ella decía Nombró Es decir De acuerdo al cálculo Lo dieron Dos o tres meses Después de que Se había ido De la casa Fue como lo último En todas las Investigaciones ¿Sí? Que se supo Él Que ella dijo Yo lo vi en Medellín Dos meses Después de que Siga ¿Por qué peleábamos? ¿Por qué? Yo le contaba A todo mi mamá De todos mis hermanos De hecho Mi mamá Era Miria Pulalito Busca Pulalito Yo estaba La explicativa De todos Y veía Que él De pronto Creo que Fumaba Más guay Oles Y Entré En la habitación De él A él Le gustaba La música Rock Era Los años 60 Todo esto Y entré Y comencé A mirarle Él debe Estar haciendo Algo Él se Deja Se deja El cabello Largo Me pelea Con mi papá Por eso Es el único Que tiene Como la tendencia A mi pesca Y entré Y miré Y encontré Unas pastillas Y se nos Fui a mostrar A mi mamá Y él Me las Quitó Yo nunca Le pude Mostrar A mi mamá Mire que Él está Haciendo Algo Que no es Él se Fue Y como No pude A mi mamá Cuando Él se Fue A Recompil La camiseta Que Él Me Mostrar Cuando Él Llegó Y vio Su camiseta Rota Fuimos A pelear Y mi mamá Entró Y le pegó A la niña No le pegó Y él Se Fue Con los años Además de De tener Mi tendencia Como esotérica Y esto Descubrido Que Como que La magia Se me facilita Entonces Cuando Era Pequeña Bueno No Ya hasta Adulta Yo hacía Cosas Como Como que Si alguien Me molestaba Me hacía Daño Me daba Cuenta Que más bien Con la palabra Yo hacía Daño Con mucha Facilidad Yo podía Decir Si una niña Pasaba Por mi lado Y era también Una niña Adolescente Caminaba Más bonito Le decía Yo Si Camino muy bonito Pero Se puede Partir Un pie Y A la semana Me la podían Encontrar Con el Yes Entonces Por eso Sentía Que Como que Sabía Que podía Hacer Magia Me pasaron Cosas Así De Solo Con la Palabra Decir Y Pasaban Entonces Dije No Algo Está Pasando Y Comencé A Buscar Más o Menos Llevo 20 Algo 30 Anos Y En Estas Cosas Me di Cuenta Que La Transformación Se me Facilita Entonces Afortunadamente Alguien se Apareció En el Camino Hace Como Unos 20 Algo Anos Y Me metí En Todas Estas Cosas De Inicialmente De Crecimiento Espiritual De Despertar De Conciencia Leo Perfectamente Le do 100 Libros En Un Año Pero Ya Sabiendo Y En Una Forma Totalmente Diferente Siento Que Las Energías Con Todo Esto Me Ayudaron Además A Ser En Este Momento Por Eso El Centro De Mi Familia La Admiración De Todos Ellos Se Despertó En Mía Hace Ese Tiempo Ese No Sé De Amor Hacia Todo El Mundo A Tal Punto Que Como Que Digo El Dolor De Las Personas Entonces Doy Todo A Vezes Hasta Lo Que No Tengo Me Siento Muy Bien Me Siento Muy Bien No Si Estoy Pensando Algo Me Gusto Estar Sola Mucho Porque Me En Este Momento Estoy Haciendo Dos Cursos Siempre Estoy Haciendo Algo Lo Trato De Hacer Sobre Envolucrándome Con Esta Gente Porque Soy Como Solitaria Estoy Haciendo En Este Momento Dos Cursos Al Tiempo Uno Con Otro Cada Uno Es Un Poquito Contenido Diferentes Pero Los Son De Astrología Porque Porque Mi Pasión Es No Sé Si Sé Que Tengo Y Puedo Hacer Algo Por Todos Los Míos Y Por Las Personas De Mi Alrededor Porque No Trabajarlo Porque No Hacerlo Mi Presidente Yo Asisto Al Presidente De Esta De Compañía Y Me Tiene Mucha Fe Y Él Me Dice Me Dice Voy Para Junta Detectiva ¿Cómo Estará El Día De Hoy? O sea Yo No Sé Echar Las Cartas Yo No Sé Yo Le Digo Yo Siento Siento Que Las Energías Están Así Eso Hoy Es Un Día Como De No Hablar Mucho Y Más Bien De Ser De Resentivo Y Y Después Me Dice Cuando Llega De Su Reunión Uno Al Otro Día Me Dice Totalmente Reunido Con Estrellas Gracias Entonces Entonces Para Para Gente Hay Una Credibilidad Respecto a eso Se me facilita mucho hacer una meditación con un grupo de personas y como vivimos hablando con un compañero que tenía cáncer Salimos a un trabajo del campo de una compañía y me contó lo suyo y yo le dije no me mira no te preocupes no sé qué Entonces Para mi el proceso de encarnación y desencarnación es muy tranquilo Es el normal y hablé y le dijo yo quiero que hables con mis hijos para tranquilizarlos Y Y Finalmente me dijo mira por favor que rico que no se haya mi compañera de trabajo como el tema Rico Hablamos con los muchachos los muchachos el proceso fue fantástico El sigo con su proceso Hasta desencarnar fue un proceso fantástico Fantástico Siento el agradecimiento de su familia conmigo y sus hermanos Llegó un momento en que ya Como estaba muy avanzado muy delicado pero Pero tan consciente que estaba haciendo un proceso Que En alguna ocasión me dijo puedes venir Y Y bien hagamos algo Tú me das tranquilidad cuando me hablas Y llegué hasta allá Y sorpresa para mí que él tenía su casa llena muy llena de gente Estaban sus hermanos y las esposas y los hijos y los amigos Y todo el mundo estaba esperando que yo llegara a hablar con él Hablé porque no sé No he hecho nunca un curso pues de Simplemente les hablé Esto Ellos todos cerraban sus ojitos Había una niña Sordomuda Entre ellos Una Una niña mayor Sordomuda La mamá la colocó muy cerca a mí Hablamos y cuando Se terminó Todos me decían Gracias Mira regalanos tu teléfono Yo les dije Yo no La idea es que ustedes no se enganchen Con nada ni con nadie O sea todos los seres humanos Pueden hacer estas cosas Recuerden lo que hicimos y ustedes lo pueden hacer Porque esto no es ni culto, ni religión, ni filosofía No En todos los seres humanos lo tenemos Lo condenamos Me llamó la atención que esta niña Lloró y le decía Y la mamá comenzó a traducirle Y la niña decía Yo me levanté Ustedes con los ojos cerrados Y yo me levanté Yo volví Mi tío Se acercó a mí Su tío Su tío no fue Su tío estaba un vivo Y esto lo decía Y yo decía Fantástico Como el ser humano Puede hacer estas cosas Y yo simplemente les hago Porque estoy consciente Doctor Que eso lo hace Lo hacemos Es cada uno de ellos O sea No sé Si su fuerza Su El poder de Dios Dentro de cada uno De hace hacer eso Cada uno Entonces por eso Trato de no Y lo he hecho De nunca casarme Con nadie En ninguna situación Porque Porque nadie somos Más que nadie Cada persona Que hace algo fantástico O se dice Lo que yo siento O se cura El disuel Con el poder de Dios En cada uno Es como eso Sin embargo No quiero Irme Sin Sin decirle A mis hermanos Que pasó Que pasó con él Como le cuento Yo Todas las terapias Que conozco De perdón Trato de ser escuchada No sé Porque no soy Espiritista De él Trato de ser escuchada Creo haber sido escuchada No sé Por él Por mi mamá Por mi papá Pero Pero exactamente Que No Es eso Estoy en la habitación De Mincho Saqué una camiseta Negra Que a él le gusta Camiseta negra Que a él le gusta Y cogí unas tijeras Y las rompí Cogí unas tijeras Y las rompí Las volví pedacitos Las volví pedacitos Y se las dejé Sobre la cama Se las dejé Sobre la cama No sé En qué momento Llegó a él Cuando yo su camiseta Se fue a buscarme Y a pegarme Cuando yo su camiseta Se fue a buscarme Y a pegarme Y yo grité Y llamé a mi mamá Mi mamá Mi mamá Subió a defender Y él se puso bravo Dijo que se iba de la casa Que ella no sabía Lo que había pasado Vamos a mirar De dónde viene Esa relación con Mincho Tú eres espíritu Él también Y no hay fronteras De espacio Ni tiempo Puedes ir Muy profunda A otros lugares Otras vidas No hay límites Ubícate En ese paisaje verde Que tanto te gusta Imagínalo Imagina que estás allí Ahora Imagina que comienza A bajar una niebla Una espesa niebla Y poco a poco Va cubriendo Todo ese paisaje Incluyéndote a ti Todo Todo va siendo cubierto Es una neblina Es una neblina Muy espesa Es la neblina Del tiempo Ya todo ha sido cubierto Y ahora Igual a como llegó Se comienza a levantar Poco a poco Esa neblina Es la neblina Del tiempo Y te lleva A otra época Otro lugar Otra gente De día O de noche Un campo abierto A una población El mar A un desierto Pirámides Viaja profundo Es lo que estás imaginando Es de día o de noche De día De día Mucha arena Mucha arena Mucho sol Mucho Mucho sol Mucho sol Las pirámides Hay pirámides Tesí Esasí Oh Esasí A Esasí work ¿Ayer es hombre o mujer? Un niño Un niño ¿Puedes ver cómo te llamas? ¿Cómo estás vestido? ¿Puedes ver cómo te llamas? ¿Vestido como cosas de metal? ¿Eres importante? ¿Puedes ver cómo te llamas? 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 ¿Mi familia es importante? ¿Por qué mi vestido es muy bonito? Mi vestido es muy bonito Pero es que no me he podido mover de una esquina en la punta de una pirámide no puedo avanzar ¿Llevas algún tipo de calzado? ¿Qué usas? Una parte de mis pies están descalzos y otra como cuero por debajo y tal por encima ¿Y con quién estás allí? Veo más gente pero lejos no están conmigo ¿Puedes ver qué está haciendo esa gente? ¿Alguna vez has visto gente, seres que sean diferentes a ellos? Sí ¿Sabes de dónde vienen? ¿Sabes de dónde vienen? Sí, ellos me cuentan que muy lejos, que son visitantes Me cuentan que de muy lejos, que son visitantes Ellos son, me hablan más que la gente de aquí Yo tengo más comunicación con ellos Cuando te hablan, ¿qué temas tratan ellos contigo? Me dicen que somos atrasados Que me van a enseñar Que son mis hermanos mayores Y como visten Es como la piel de ellos Como que eso no es un vestido sino son así Ellos no son bonitos ¿Son qué? Ellos no son bonitos pero son muy buenos No solo son bonitos, son buenos ¿Has visto si ellos comen algo? Miren aquí alimentarse En la tierra Les gustan las cosas de la tierra Les parecen frescas La comida de la tierra La comida de la tierra ¿Has visto alguna vez en qué vienen ellos acá? Como en juguetes que vuelan Vienen como en juguetes que vuelan Pero se hacen muy lejos para que no les quiten los juguetes ¿Has visto qué forma tienen esos juguetes? Es como la parte de arriba de un ponqué Como la parte de arriba de un ponqué De una torta ¿Sabes cuántos de ellos caben ahí o viajan ahí? Ellos dicen que muchos porque el espacio no tiene que ver con su cuerpo Que sea común Muchos o pocos ¿Alguna vez has tocado la piel de uno de ellos? Parece de... No es grueso, es como cuero ¿Es muy qué? Parece como cuero duro Parece como cuero duro ¿Se siente frío o caliente? Como frío Como frío Como frío ¿Te han dicho de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Dicen que en la noche yo si miro al cielo Brillan mucho las estrellas Allá están ellos dicen Que cuando me lo muestran Sí Le está brillando más Me señalan que es ese De allá ¿Te han dicho el nombre? No No ¿Ellos se comunican contigo de la misma manera que yo lo estoy haciendo? ¿Por vos? No ¿Sus facciones son similares a las nuestras? No 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 parece de juguete Es como un disfraz Pero tienen los piernas Pero tienen los piernas Y los brazos Pero a veces pueden sacar más brazos No me gusta cuando sacan más brazos ¿Te gusta cuando sacan más brazos? No No Me da miedo Ajá Porque se parecen a los animales de aquí Ajá Pero en ningún momento han hecho daño a nadie No Nos tienen miedo Se esconden Se esconden No sé si es miedo pero no se dejan ver No sabe si es miedo pero se esconden No les gusta acceder mucho de ustedes Ajá Cuando te enseñan ¿Qué te han enseñado? Es que me dejan muchos libros Me dicen que tengo que leer Porque no pueden estar tanto tiempo conmigo para enseñarme Ajá ¿Cómo son esos libros? ¿Qué forma tienen? ¿Qué forma tienen? Son muy pesados Son muy pesados Pero en cada letra hoy Dice muchas cosas una sola En una página dice muchas cosas muchas ¿Y quién te enseñó a leer eso? Mi mamá Mi mamá Si te muestro algo escrito con esos símbolos Con esos jeroglíficos ¿Lo leerías para mí? Aquí tengo algo Aquí tengo algo Yo creo que sí Entonces voy a traerlo Lo que es un poquito Aquí tengo algo ¿Qué es lo que me ocurre? La gente tiene algo abre los ojos y mira el que te estoy mostrando leeme lo que hay escrito ahí como que te muestra de dónde venimos de la luna de las estrellas en las palabras no se pero nos muestra que venimos del universo que los ojos y aquí nos que es más importante lo que ellos nos dicen que es más importante estar aquí que acá todas las criaturas podemos emigrar y podemos llevar un buen camino para llegar es 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 como lo que hicimos ahora voy a mostrarte otro el que está en la parte de abajo te lo pongo que lo veas bien de aquí soy yo que los aquí nos dicen que hay unas cumbres altas donde en la parte superior están los espíritus sabios los seres sabios esto es como de mi casa ¿no? me gusta mucho mi mamá me enseñaba todo esto yo no sé pero me gusta este aquí subir intentar subir eso es lo que me dicen intentemos subir se me corren se me corren se me corren todas las líneas ok entonces cierra tus ojos ahora adelanta un poco en esa vida a cuando seas mayor ya estás ahí ya puedes ver cómo te dicen o cómo te llamas moja 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 eres feliz sí tratas bien a la gente no podemos ser igual con toda la gente porque porque yo soy diferente mi familia es diferente ajá ¿alguna vez trataste mal a alguien? es que no se me pueden acercar porque es que no lo merecen no son como yo ahora mojar adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo o oh No sé si es acá, pero estoy atacado. ¿Te atacan? Sí, una persona, no sé quién fue, solo a mí, en el pecho, pero… no me duele. Pero yo creo que… Yo soy joven. Yo soy joven. Yo soy joven. Sí. ¿Quién va a ser? El Mincho. Ok. Es que lo hace porque no es igual a mí. Ahora, mojada, adelántate un poco a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. La rabia. Y están aquí mis amigos… que me dicen que ya… Cuando dices tus amigos, ¿te refieres a los hermanos mayores? Sí. Sí. Sigue describiendo todo lo que sucede para mi enseñanza. Ellos me dicen que yo lo merezco. Me voy a ir. Pero eso no se me va a olvidar. ¿Y hacia dónde vas? ¿Y hacia dónde vas? Con ellos a aprender, a leer. Están enojados conmigo porque… Parece que no dice las cosas que ellos decían que debían hacer. Ajá. Y en la vida actual atentaste contra una propiedad de Mincho. Actuaste contra sus sentimientos, sus emociones. ¿Te perdonas por eso? Pregúntale a tus amigos que si te permiten la conexión, la comunicación con Mincho. ¿Sí? ¿Sí? Se establece de una vez esa reconciliación con Mincho. Para que ese karma se sane. Sí. 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 Aprovecha y pídele perdón por todo lo que tú también le hiciste mal. ¿Y dónde estaba la culpa? La culpa coloca un sentimiento de paz, de armonía universal, de reconciliación. ¿Lo perdonas también por haber atentado contra tu cuerpo? Sí. Entonces llena tu alma de luz, de perdón, de armonía, de paz. Gracias. 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 ¿Qué están dialogando? Gracias. 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 Me dice que mi papá y mi mamá me dejaron el trabajo de ellos con mis hermanos y que están felices porque lo sé hacer. Mi mamá está muy feliz por estar con él. Mi mamá también, dice que él también. Entonces siente esa inmensa alegría en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Gracias. 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 Enseña. Como nosotros te estamos enseñando. Te amamos. Te amamos. Tú lo sabes que te amamos. 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 Gracias a ustedes por permitirme hablar con ella, aunque ella lo siente, lo sabe. Bueno, que la par del universo, que acompaña siempre, sigue tu camino en la luz. Déjame entonces ya con Nelly. Nelly, ¿consideras que estás preparada para regresar a disfrutar de todo eso? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje verde que tanto te gusta. Disfrútalo. Mientras tanto yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo y a esta noche, cada noche que te acuestes. Pongas la cabeza en la almohada, apague la luz, cierres los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, contenta. Abre. 1. Comienzas a regresar poco a poco. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a 5. 2. Te sientes livianita, flotando como si fueras una pluma egipcia. 3. Sigue regresando, te sientes llena de amor, llena de paz. Ahora, borra de tu mente la que ya no hace falta tener más allí. Borra esos recuerdos que ya pasaron, que ya no son necesarios, bórralos. Ya no los necesitas. 3. Sigue regresando. Y vas borrando como quien borra en un tablero de clase, de escuela, todo lo que ya no hace falta en ese tablero. Y lo borras. 4. Y vas borrando como quien borra en un tablero de clase, de escuela, de escuela, de escuela, de escuela. Preparada que va a regresar la mujer más feliz de Egipto y de todo el universo. 4. despierta qué sensación tienes y la felicidad felicidad sí muchas dile eso a los que te están escuchando comparte esa felicidad es como cuando uno está estrenando algo así me siento estoy feliz, estoy tranquila estoy como como sí, como estrenándome además que ahora entiendo muchas muchas gracias gracias ¿permites compartir esta experiencia para enseñanza de otros? sí entonces voy a dar mis datos gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias.